Hola, somos Fernanda Elizondo, Liliana Mercado, y esto es Adivina al Jugador. ¿Cuántos? Oh, my. Ay, mire, 1.68, tiene. Ya, 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 ya. Jenny. No, pero ahí está, ¿quién lo dio primero? Ahí está, ahí está, que yo fui la que volteé primero el tablero. No, para taponas, tenemos que esperar a que acabes, o lo puedo decir de que... No, en cuanto tú lo tengas, ahí está, en la cámara está... Pues a mí, se dio tres horas aquí ya con mi respuesta. En la cámara está que yo, yo, lo dije primero. Ahora resulta... Ahora van a ver. Ahora resulta que me está dejando ganar porque soy buena persona. Esta te la di, Milag. No, hombre, no, hombre. Trampas, trampas. Fer. ¿No? ¿Perdió o sigue? Es que yo... Si no va a empezar a poner un nombre así tras otro, tramposa, mi Fer, 1.71. ¡Hala! Si no, ¿estás segura? Y mide 1.61. ¡Ah, ah, ah! Bianca Sierra. Tenta de abril. Ay, ya sé quién nació el 30 de abril ¿Nació en dónde? Sí, sí, ya sé quién nació ¿Nació en dónde? El 30 de abril Ay, sí sé quién es el 30 de abril Porque es el día del niño Ay, ya sé Mira Este está cerrado, este, porque este se no No, este sí, no alcancé a ver Este se va a obligar a tener un 30 de abril Cuando saquen la repetición, se va a ver Esta sí fue la más errada Esta fue la más errada, pero A ver, ¿quién están ahí de nuevo? Ay, no No se sabe El cumpleaños de la amiga Cristi No, ya No, ya Es Seba Obrigado, Dios No Pero aquí lo importante es que no se supo el cumple de Cris Espero que te vayas a este video Y veas que tu amiga no supo cuándo cumplir ese año Toto, por favor 17 de febrero, Cristina Ferral En Tampico, Tamaulipas Híjole, híjole, no diré nada más Para no 162 ¿Algo más? Sacando ahí 19 de octubre Jacqueline Ovalle Dije que no festejara antes porque perdió Hey, uno, 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 uno último Sí, porque no me puedo ir así No me puedo ir así En el entrenamiento es igual O sea, siempre se tiene que acabar cuando Fer mete el gol Si no, no sirve el entrenamiento Ya se acabó No, uno más Su casa cada fin de semana está llena, ¿de qué? Díganes Es seba, obrigado, Dios Es seba ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Este como a Klee? Todo es bueno Todo es bueno Echaba una más, pero ya es la última semana Ya es la mejora La última ¿Cuál es que anda, eh? 1,59 Sí Ay, parece que lo hice chiquita Minuto 93 Bueno, ¿cuánto mide la chiquita? Ah, está muy chiquita Sí La chiquita La chiquita La chiquita, la chiquita Cruz Belén Me hiciste ganar Cruz Belén Estuvo, estuvo, estuvo reñido ¿Dónde estás Belén? Cruz Belén No viniste Belén Cruz Belén Venga mi Belén Cruz Abrazo cariñoso Sabía que el juego se había terminado desde ese rato Por darte otra oportunidad Pero no importa Muy bien Muy bien jugado Esto fue Adivina el Jugador Espero que se hayan divertido mucho Síganos en las redes de Tigres Femenil Síganos en las redes de Tigres Femenil Síganos en las redes de Tigres Femenil